El galina se paseaba de la sala nada, cocina por un vestido de seda, ponte a su cuerpo, ¡leluya! El galina se paseaba de la sala nada, cocina por un vestido de seda, ponte a su cuerpo, ¡leluya! El galina se paseaba de la sala nada, cocina por un vestido de seda, ponte a su cuerpo, ¡leluya!